Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los grupos de interés, chicos, que es lo más similar que tenemos en Victoria 3 a los partidos políticos, pero desde luego no son en sí partidos políticos. Los partidos políticos ya sabéis que son entidades o instituciones en las que ciertas personas que apoyan ciertos parámetros o ciertos elementos de la ideología de estos partidos políticos los votan en aras de que puedan legislar, o sea, tengan poder suficiente para legislar y acaben ejerciendo reformas, aprobando nuevas leyes, etc. Los grupos de interés, por así decirlo, en Victoria 3 no tienen mucho que ver con eso, un poquito sí, pero la idea de estos grupos de interés es que son básicamente lobbies o grupos de presión que van a existir dentro del juego para representar los intereses de ciertos sectores de la población. No es algo así como que todos los terratenientes tengan el mismo grupo de interés, perdón, bueno, si todos los propietarios de tierras, no es algo así o que todos los militares vayan a estar en el mismo grupo de interés, pero sí que será como lo más común, ¿no? Por ejemplo, los Junkers en Alemania, ¿no? Que serían un poco el grupo de interés militar, pues lo más probable es que la mayor parte de ese grupo de interés esté formada por militares, pero no todos van a apoyar a ese grupo de interés. Un poco rayada quizá, pero bueno, la idea, por cierto, que lo mencionan al final del diario de desarrollo, yo os lo menciono ya, la idea es que acaben introduciendo los partidos políticos, ¿vale? Lo mencionan por aquí, que están probando como un formato, un sistema en el que varios grupos de interés que tengan como bastantes elementos en común puedan agruparse puntualmente en partidos políticos y la intención es acabar introduciendo de esa manera los partidos políticos, pero en principio, chicos, hoy por hoy no hay partidos políticos en Victoria 3 o no está planeado que los haya, si lo pueden conseguir implementar de alguna manera interesante lo harán, pero la idea es que en principio no va a haber partidos políticos. Fijaros también, por cierto, en esta nueva pantalla de carga, les he dicho un poco por encima, son unas sufragistas, bastante chulas, la verdad, muy en la línea del arte que hemos visto de Victoria 3 hasta el momento y, por supuesto, muy en la línea de elementos de historia alternativa, etc., aunque aquí claramente están en el Capitolio de Washington, como se puede apreciar allí al fondo, bueno, pues mujeres sufragistas de Estados Unidos, no hay muchos elementos de historia alternativa en esta pantalla, como si veíamos en la de la Revolución de Haití o en otras, pero bueno, bastante chula la pantalla de carga. No sé si nos han revelado ya todas, hemos visto como seis, a ver si las puedo enseñar todas en un vídeo. Veremos esta semana, no, porque esta semana habrá un nuevo diario de desarrollo que tiene que ver con las leyes, aparentemente, que ya sabéis que son modificadores que metemos a nuestro país con ciertos elementos positivos y ciertos elementos negativos, como todo en Victoria 3, que ya sabéis que una de las cosas claras que tienen en este juego es que no va a haber mejoras como unilaterales, todo lo que pueda venir bien para una cosa puede venir mal en otros aspectos, etc., ya lo vimos en el vídeo de los métodos de producción. En fin, vamos allá con los grupos de interés, como estoy diciendo. Son una colección de poblaciones que está de acuerdo en ciertas visiones políticas y que quieren cambiar el país para que este país esté más en línea con sus pensamientos, ¿vale? Los grupos de interés, básicamente, lo que hacen es tener su visión en distintos elementos de la sociedad. Por ejemplo, cómo quieren que sea el Estado a nivel religioso, cómo quieren que sea la nación a nivel de religión, por ejemplo, si el Estado va a ser confesional a confesional, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, van por ahí los tiros. En este caso, por ejemplo, estamos viendo a los terratenientes. Esto es un grupo de interés, chicos, que está principalmente formado por aristocracia. Pero no significa que la aristocracia vaya a ser... que la aristocracia únicamente se vaya a meter a este grupo de interés o que en este grupo de interés solo vayamos a ver aristocracia. Es importante también el líder de los grupos de interés. En este caso estamos viendo que es un Dar Friedrich August von Giese. Este tipo va a tener una ideología o va a tener unas ideas similares a lo que es el core, a las ideas núcleo que podemos encontrar en este grupo de interés. Pero eventualmente puede que los líderes, si tienen una visión distinta del mundo, acaben modificando ideologías dentro de un grupo de interés. Por ejemplo, voy a... se me ocurre, ¿vale? Esto no está confirmado, pero me imagino que puede ser algo de este estilo. Imaginaros que en este caso, por ejemplo, los terratenientes tienen una visión sobre la sexualidad en la que solo aceptan las relaciones heterosexuales, ¿no? Pues imaginaros que, yo qué sé, hacia final de la partida, pues tiene como un líder más abierto de mente, vamos a decirlo así, y acaba aceptando las relaciones homosexuales y por tanto el propio grupo de interés lo acaba aceptando, ¿vale? Es un ejemplo, pero los grupos de interés no van a ser 100% estáticos en el tiempo. Es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Bueno, va a haber bastantes tipos de grupos de interés, dependiendo de cuál sea como la principal preocupación de esa población. Puede ser visiones del exterior del país, la religión local, movimientos sociales, etc. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Los grupos de interés están principalmente hechos de población y va a haber distintos elementos dentro de la población que van a calcular a qué grupo de interés se unen, ¿vale? Esto va a ser qué profesión ejercen estas poblaciones, cuál es su riqueza, su nivel de alfabetización, etc. También las poblaciones pueden ser políticamente inactivas, ¿vale? Es decir, una población políticamente inactiva nunca se une a un grupo de interés, a no ser que pase algo, ¿vale? Pero en principio no está en un grupo de interés. Y puede haber también poblaciones, pues yo qué sé, en este caso que estamos hablando de la aristocracia, pues podemos pensar que un 30% de la aristocracia apoya a los terratenientes y un 20%, por ejemplo, puede estar inactiva, otro 20% puede estar en los militares, etc. ¿Vale? Y estas poblaciones contribuyen a la fuerza política que tiene este grupo de interés y la cantidad que contribuyen depende de distintos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, un aristócrata en una oligarquía va a tener muchísimo, muchísimo poder, va a tener mucha, mucha influencia. Mientras que un campesino en esa misma oligarquía va a tener muy, muy poca influencia. Esto es lo que han denominado en el juego Cloud, lo leéis aquí. Cloud se traduce como influencia. El problema en la traducción española, ya sabéis que es que hay una... Una de las cuatro capacidades, perdón, es la influencia. Entonces hay como dos cosas que se llaman influencia en español y esto puede ser un poco lioso, así que no sé cómo podríamos denominar esto. Realmente, el Cloud, ya digo, es esa influencia que tienen las poblaciones en el país, ¿no? Esa fuerza política, lo podemos llamar fuerza política de momento, ¿no? Como veis, esto varía un poco en función del tipo de estado que tenemos. Si es una oligarquía, si por ejemplo estamos viviendo en una nación de campesinos, pues imaginaros que el terrateniente que quede por ahí va a tener muy poco poder, mientras tanto los campesinos van a tener más influencia política, ¿vale? Hay algunas poblaciones que no tienen ninguna fuerza política. Esto puede ser porque se encuentren marginalizados dentro de la nación porque las leyes no le habilitan. Por ejemplo, si eres mujer y no existe el sufragio femenino. Y estas poblaciones se quedan un poco fuera del sistema. No pueden pedir ningún tipo de reformas por los sistemas estándar de los grupos de intereses y tienen que confiar en otros métodos para presionar al gobierno. ¿Qué método se nos ocurre, básicamente, si una población está marginalizada? Pues imaginaros en una oligarquía unos campesinos muy marginalizados, pero que tienen ya cierto poder, tienen cierta riqueza, y no han sido introducidos, no han sido aceptados en la maquinaria institucional del estado. ¿Qué van a hacer estos campesinos? Pues van a optar por otro método. Probablemente acaben alzándose en armas y provocando una guerra civil. Así que ya veis un poco cómo pueden surgir las guerras civiles en Victoria 3. Aquí estamos viendo un grupo de interés, en este caso estamos viendo los industrialistas que están en Prusia, si no me equivoco, y vemos quién los está conformando. Lo están conformando un 59% de industriales, un 25% de pequeña burguesía. Perdón, perdón, me estoy confundiendo. Estamos viendo a una población, ¿vale? Estamos viendo una población que es sueca, es religiosa, está bastante alfabetizada, y tiene un estándar de vida aceptable. No sé qué población es exactamente, pero como veis, esta población, vamos a pensar, por ejemplo, que son terratenientes, porque creo que me encaja más o menos. Estos terratenientes, un 59% de ellos se meten en el grupo de interés de los industrialistas, un 25% en la pequeña burguesía, un 10% en la inteligencia. La inteligencia, chicos, para los que no lo recordéis, es un poco el grupo de interés que representa pensadores, artistas, un poco filósofos, este tipo de teóricos políticos, un poco la élite intelectual, no es que sea la élite, pero como la gente que se dedica a la vida intelectual, por así decirlo, y un 4% se une a la iglesia de Suecia, ¿vale? Ah, vale, estamos de hecho viendo a Suecia, claramente, ¿no? No puede ser de otra forma. 119 de estas poblaciones están inactivamente políticos, son políticamente inactivas y no se unen a ningún grupo de interés, y en torno a 3.500 son dependientes o no están integradas de ninguna manera en el aparato político del Estado y, por lo tanto, no participan en política, ¿vale? Si reformásemos nuestro país para aceptarlas, pues todas estas participarían y se unirían a algún grupo de interés. ¿Vale? Bueno, los grupos de interés básicamente tienen ideologías, básicamente tienen como visiones del mundo en distintos apartados del Estado, en que se deberían aprobar y que no. Por ejemplo, los terratenientes son mucho más conservadores que los sindicatos, como tiene todo el sentido del mundo, pero es el ejemplo que nos dan aquí. Y, como digo, como he mencionado un poco antes, van a cambiar un poco con el paso del tiempo dependiendo del líder del grupo de interés, que va a venir con su propia ideología, cuando suba al poder, por así decirlo, y visión del mundo. Y, además, algunos grupos de interés en algunos países tienen ciertas ideologías que dependerán de su religión. Por ejemplo, nos hablan del grupo de interés de los eruditos confucianos, en la China King, que van a tener una ideología confuciana, ¿no? Y eso determinará ciertos elementos de su política, de su ideología, que sean distintos, por ejemplo, a la que estábamos viendo aquí, de la Iglesia de Suecia. Aquí estamos viendo uno de los rasgos, una de las ideologías del grupo de interés de la Iglesia Anglicana. Y nos destacan varios, ¿vale? Nos destacan, por ejemplo, su visión sobre la Iglesia y el Estado. Dice que están muy en contra de la separación total, supongo que esto es el divorcio. Son neutrales en torno a la libertad de conciencia. Algo que, si no me equivoco, es lo que más les diferencia entre muchas cosas de la Iglesia Católica. Es como que ahí cada uno gestiona su propia conciencia en la Iglesia Protestante, en las Iglesias Protestantes. Mientras que en la Iglesia Católica tienes que ir a ver a un consejero espiritual, por así decirlo. Es decir, hay que hablar con los curas, hay que ir a misa y tal, no te lo puedes autogestionar. Y aprueban fuertemente la religión estatal. Esto es algo muy único, por supuesto, de la Iglesia Anglicana, ¿no? Es una Iglesia del Estado, que no es como muy común tampoco en muchos otros países. Y en el sistema educativo están en contra de las escuelas públicas y de las escuelas privadas. ¿Ok? Esta gente está en contra de las escuelas en general. Quizá tienen como escuelas religiosas. ¿Son neutrales en no tener escuelas? O sea, ¿no les importaría que no hubiera escuelas? Ah, y fijaros, aprueban las escuelas religiosas. O sea, que hay como cuatro tipos de escolarizaciones. Victoria 3, mola. Yo no tenía ni idea de esto, mola bastante. Ahora nos hablan de cómo se calcula la fuerza política de las poblaciones. Entonces, básicamente la idea es que comparan la fuerza política de un grupo de interés con todos los grupos de interés de un país. Por ejemplo, si todos los grupos de interés en Bélgica forman 100.000 personas de fuerza política y de estas 100.000, pues los terratenientes tienen 30.000, pues los terratenientes van a tener un 30% de la influencia en Bélgica, ¿vale? De este poder político en Bélgica. Y estos grupos de interés, además, van a determinar de esta manera su clasificación. Cuanto más fuertes sean dentro de un país, más influyentes van a ser dentro del mismo. Y se van a meter en las categorías de poderoso, de influyente o de marginalizado. Bueno, los grupos de interés tienen un nivel de aprobación. Esto es básicamente lo contentos que están con la gestión del Estado y lo mucho que apoyan a este propio Estado. Tienen en cuenta factores como las leyes de los países, si están en la oposición o si están en el gobierno. Y cuántos de los miembros individuales son lealistas o radicales. Los lealistas, ya lo comenté, son aquellas personas que son forofas, están a tope, son hinchas, son ultras de la política que está llevando a cabo el Estado. Van a apoyarlo a tope. Y los radicales es todo lo contrario. Es gente que se ha quedado apartada, es gente que está muy descontenta con el gobierno. Y van a estar totalmente en contra de esto. Entonces, todas estas cosas van a aceptar la aprobación. Y esta aprobación va a activar distintos rasgos que están activos dentro de estos grupos de interés que van a meter modificadores generales para nuestro país. Por ejemplo, estamos viendo aquí uno de los rasgos que es la nobleza obligada. Una frase típica de elegancia de la nobleza que está presente en los Junkers en Alemania. Es decir, el grupo de interés un poco militar. Y si estos Junkers aprueban al gobierno, tienen una lealtad de al menos 10, van a darle el siguiente modificador al país. Los aristócratas contribuyen un 20% más a las inversiones del país. ¿Vale? Recordad que hay como una inversión privada en el país con la que pueden hacer, pues yo qué sé, ferrocarriles, por ejemplo, o hacer más fábricas. Pues si los Junkers están apoyando bastante al gobierno, los aristócratas se van a activar este rasgo de la nobleza obliga y los aristócratas van a empezar a contribuir con más dinero a la piscina de inversiones. ¿Vale? Bueno, como digo, esta clasificación de si están más o menos marginalizados, si están más aceptados o si son influyentes y su aprobación, su lealtad, pues va a determinar cuántos de estos rasgos se activan. En general siempre hemos visto tres, como podéis ver aquí. Hay tres rasgos, del cual solo estaría activado uno. Yo entiendo que conforme haya más lealtad de este grupo de influencia se activarán más rasgos. No entiendo que tener los tres activos será complicado, pero puede estar muy guapo tener los tres activos. Y es una de las formas que tenemos de influir en nuestro país activando estos rasgos. En plan, meternos a la pestaña de los grupos de interés, echar un vistazo a estos grupos de interés, decir, hostia, pues este grupo de interés que no está en el poder tiene un rasgo que me interesa un montón para llevar mi país por un camino. Y empezar a trabajar para que ese grupo de interés tenga más población, que sea más influyente, aprobarlo o aceptarlo dentro del Estado y eventualmente hacer que estos elementos, que estos rasgos de los grupos de interés, se acaben incorporando a nuestro Estado y de esa manera, pues, jugar un poquito más. Nada más, este juego deberíamos tener un nuevo diario de desarrollo, centrado en las leyes. Tengo mucha curiosidad porque es un elemento en el que nos han insistido mucho de que va a ser difícil que sea como eso, beneficio puro y duro el cambiar una ley. Es decir, todo lo que hagamos va a tener sus consecuencias, va a tener cosas positivas, pero también algún revés negativo. Tengo mucha curiosidad, mucho interés por verlo. Poco más que decir, chicos, muy interesante este diario de desarrollo y nos vemos en el siguiente grupo, en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!